Hola buenas, ya estamos aquí para otro examen de 10 preguntas. En este caso hemos seleccionado 10 preguntas de esas que posiblemente vais a fallar porque van un poquito a ver si os pillan y a ver qué respuesta ponéis. Suscribiros a nuestro canal para seguir viendo vídeos como este, darle a la campanilla para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo, dejarme algún comentario y si os parece interesante compartirlo y como no, darle like para que pueda llegar a este vídeo mucha más gente que lo pueda necesitar. Y ahora ya de cara al mes de septiembre, si os queréis examinar, vamos a hacer un nuevo curso online donde quiero que os informéis sin compromiso en los links que dejo en la descripción de este vídeo donde yo personalmente os voy a informar de cómo ir a por todas y el mes de septiembre tener vuestro teórico aprobado. Ahora vamos a empezar con este examen con la primera pregunta que dice lo siguiente. Entre los principales gastos sanitarios provocados por los accidentes de tráfico están la A, los medicamentos, la B, los de rehabilitación y adaptaciones para las personas accidentadas y la C, los antidepresivos. Bien, los gastos de los accidentes de tráfico son cinco. Tenemos gastos humanos, sanitarios, materiales, medioambientales y administrativos. Hoy habla solamente de los gastos sanitarios, principales gastos sanitarios. Pero dentro de esos gastos no estamos hablando de un tipo de medicación como los antidepresivos ni otros medicamentos en general. Hablamos de gastos para esa persona como, por ejemplo, una hospitalización o como una rehabilitación o una adaptación para esa persona accidentada. Marcamos la B. O sea, los gastos sanitarios son relacionados con el hospital, con una operación, etc. No medicamentos ni un tipo de medicamento muy concreto. Perfecto, vamos a por la siguiente pregunta. Esta pregunta dice, al tomar una curva nota que su vehículo no gira tanto como debería porque los neumáticos delanteros han perdido cierta adherencia. ¿Qué es lo primero que debe hacer? La A. Dejar de acelerar y no tocar el pedal de freno para conseguir más adherencia. La B. Aumentar el ángulo de viraje para conseguir un mayor agarre. Y la C. Pisar el pedal de freno con fuerza y corregir la trayectoria. Bien, vamos a usar la lógica y el sentido común. Estamos haciendo una curva y parece que perdamos un poquito el control del vehículo. Vamos a descartar. No pongáis la C. Pisar el freno con fuerza porque vais a pegar un derrape que a lo mejor os salís de la curva incluso. Tampoco tiene lógica la B. Aumentar el ángulo de viraje. O sea, girar más el volante para conseguir un mayor agarre. No, porque entonces el coche también podemos perder el control. Vamos a usar la lógica y marcamos la A. Lo primero, si perdemos el control, dejar de acelerar. Entonces ya no vamos a ir con fuerza centrífuga saliéndonos de la curva. No tocar el pedal de freno para que no patinen las ruedas. Para conseguir más adherencia, el coche ya se encargará de circular. Pero si frenamos, aún vamos a detener un poquito la rueda y vamos a patinar. Bien, por ese motivo es lo que tenemos que hacer. Para que no nos salgamos de la curva, dejar de acelerar y seguimos la trayectoria y seguramente no ocurrirá nada. Vamos a por la siguiente pregunta. Esta pregunta dice... Bueno, que no os pillen, vamos a usar el sentido común y la lógica. Ahora, ¿qué quiere decir estar detenido por una necesidad de la circulación? Pues, por ejemplo, un atasco. Un atasco en un túnel, en una punta, en poblado, fuera de poblado, donde sea. Por seguridad, será mejor alejarnos un poquito más del coche que va adelante. Recordar que siempre que se vea el suelo o las ruedas. Y de esta manera, aunque viniera un loco por detrás que nos diera un golpe, no le daríamos nosotros un golpe al que está delante. Eso para empezar, o sea, descartamos la C, detenerse lo más cerca posible del que le precede. Esa, fuera. Luego, la B dice mantener encendidas todas las luces. No. La única luz que se debe mantener encendida en un túnel, cuando estamos detenidos por tiempo superior a dos minutos, es la luz de posición. Apagar el motor sí que sería lo de por tiempo superior a dos minutos, pero la luz de posición detenidos, aunque sea un segundo, que lo he dicho un poquito al revés. O sea, en el túnel, ¿cuándo se apagará el motor? Cuando la detención supere los dos minutos. En este caso, las luces encendidas desde el minuto cero. Vale, pues marcamos la A, deberá detenerse lo más lejos posible del vehículo que le precede, para que en caso de golpe no haya un choque en cadena. Genial. Vamos a por la siguiente pregunta. Esta pregunta dice, El tractor agrícola de 3.000 kilos de masa máxima motorizada, la bicicleta y el ciclomotor circulan por el arcén. ¿Es correcto? La A. No, solo debe circular por el arcén la bicicleta. La B. Sí, todos deben circular por el arcén. Y la C. Sí, salvo el tractor que debe circular por la calzada. Bueno, estos tres vehículos que nos han mencionado, aquí los tenemos. Pues mirad, da la casualidad que los tres son vehículos que deben circular por el arcén, por eso vamos a marcar la B. Todos deben circular por el arcén, igual que si nos hubieran dicho peatones y animales, y vehículos de tracción animal. Pues sí, sí, ese vehículo especial, hasta 3.500 kilos, debe circular por el arcén y superior a 3.500 por la calzada, porque si lo hiciera por el arcén, lo rompería. Perfecto, ya tenemos otra, no puede ser la C, uno que no y la A, otro que tampoco. Nada, vamos a por la siguiente. Esta pregunta dice, la señal indica que el carril derecho, la A, es obligatorio para bicicletas pudiendo ser utilizado por otros usuarios. La B, es obligatorio para los vehículos de dos ruedas. Y la C, solo pueden utilizarlo los ciclos. Aquí tenemos la señal de información. Bien, en este caso, esa señal donde aparece un ciclo es reservada para ciclos, y eso quiere decir que no la puede utilizar nadie más. No puede ser la A, obligatorio para bicicletas, pudiendo ser utilizado por nadie, nadie, no lo puede utilizar nadie. No puede ser la B, obligatorio para los de dos ruedas. No, hombre, hay muchos más de dos ruedas, ciclomotores y motocicletas. Tiene que ser la C, solo pueden utilizarlo los ciclos. Aquí sí que aparece la palabra solo, pero es correcta. Solo ciclos. Es un carril bici, ni se te ocurre meterte a ti con tu turismo. Pues ya está, solo ciclos. Genial. Vamos a por otra pregunta. Esta pregunta dice, ¿un conductor ha estacionado su vehículo en la parte transitable del arcén de una vía interurbana? ¿Lo hace de forma correcta la A? No, en la parte transitable del arcén no se puede estacionar. B, sí, porque el vehículo está fuera de la calzada. Y la C, solo si el estacionamiento es inferior a dos minutos. Bien, pregunta con trampa porque os quieren pillar. El conductor ha estacionado su vehículo en la parte transitable del arcén. Ha estacionado. ¿Qué significa estacionar? Una maniobra de inmovilización voluntaria por tiempo inferior o superior a dos minutos, pero pudiendo perder el vehículo de vista. ¿Cómo voy a estacionar en un arcén voluntariamente? No se puede ni parar ni estacionar. Lo único que podemos hacer es detenernos en caso de avería. Entonces sí que nos podemos detener involuntariamente. Pero si nos dicen ha estacionado o lo hace de forma correcta, no. Marcamos la A. No. En la parte transitable del arcén no se puede estacionar. Y punto. No puede ser sí porque está fuera de la calzada, pero está en el arcén. En el arcén tampoco se puede que pasan otros vehículos. No puede ser la C. Solo si es inferior a dos minutos. Eso no existe. Ni inferior ni superior. No. Se puede estacionar. Vamos a por la siguiente. Esta pregunta dice, para conducir vehículos especiales agrícolas con remolque, de las respuestas que se citan, ¿qué permiso de conducir se necesita como mínimo? La A, el de la clase B. La B, siempre de la clase B más E. Y la C, el permiso de la clase C1. Bien, esto lo tenéis que aprender de memoria, como explicamos siempre en el tema de documentación en clase, que un vehículo especial agrícola, como su mayor parte del tiempo lo pasa en zonas agrícolas, pues sí que podéis conducirlo con el permiso B, porque no hay ningún tipo de restricción aquí. El permiso B, ya sea de 5.000 kilos, de 10.000 kilos, marcamos la A. El permiso de la clase B. Genial. El de la clase B más E es vehículo con remolque, aunque aquí pone remolque, pero bueno, el remolque agrícola no está contemplado en S. Da igual, con el B, suficiente. También puede llevar el remolque con el B. Siempre el de la clase B más E, no, porque es agrícola. Y el permiso de la clase C1, ese es el de camiones, no, tampoco. El B, suficiente. Vamos a por otra más. Esta pregunta dice, en el curso de sensibilización y reeducación vial de recuperación parcial de puntos, se puede recuperar la A, un máximo de 5 puntos. La B, el permiso para conducir y se obtiene un nuevo crédito de 8 puntos. Y la C, un máximo de 6 puntos. Pues, bien, esta pregunta está saliendo últimamente bastante y os la tenéis que aprender. ¿Los puntos se pueden perder totalmente o parcialmente? Si perdemos parcialmente, nos han quitado 3, nos han quitado 5. Hacemos un curso de recuperación parcial de 12 horas presenciales y máximo recuperamos 6. Si hemos perdido 3, recuperamos 3. Si hemos perdido 7, recuperamos 6. Marcamos la C. No puede ser 5 y no puede ser un nuevo permiso, porque no lo he perdido el permiso todavía. Es un curso de recuperación parcial. Lo ponen la pregunta. No puede ser los 8 puntos porque eso sería recuperación total. Perfecto. Vamos a por otra pregunta más. Esta pregunta dice, ¿el espejo exterior izquierdo de su turismo está roto? ¿Está permitido circular así? La A. Sí, cuando tiene el espejo exterior derecho y el interior. La B. No, porque el espejo exterior izquierdo es obligatorio. Y la C dice, sí, cuando tiene espejo exterior derecho. Bien. Usemos la norma y la lógica, porque si el izquierdo, que es el del conductor para adelantar, para cambiar de dirección, está roto, pues no conduzcas porque ese lo tienes que mirar siempre. Los otros también los puedes mirar, pero el más importante, el izquierdo para cambiar de carril, etc. No puedes circular, como dice la B, es obligatorio. El que es opcional sería el de la derecha, siempre que tengas visibilidad por el interior. Y en caso de que el interior esté tapado por otras circunstancias, será obligatorio llevar el de la derecha. Pero el de la izquierda, como dice la pregunta que está roto, no se puede circular así. Claro que no. No puede ser la C. Cuando tengas el derecho, no puede ser la A con el derecho y el interior. No puedes. El izquierdo lo necesitas. Vamos ya por la última pregunta de este examen de preguntas donde os van a querer pillar. Esta pregunta dice, las luces de carretera automática se entienden automáticamente ¿cuándo? La A. Cuando la luminosidad exterior es alta y no se ha detectado ningún vehículo o iluminación. La B. Cuando la luminosidad exterior es baja, no se ha detectado ningún vehículo o iluminación y la velocidad del vehículo supera los 45 km por hora. Y la C. Cuando no se ha detectado ningún vehículo o iluminación y la velocidad del vehículo supera los 25 km por hora. Bien. ¿Cuándo era obligatorio encender luces de largo alcance? Con tres situaciones. Vía interurbana insuficientemente iluminada a más de 40. Entonces vamos a descartar. Si es un automatismo que me enciende esa luz de manera automática, no va a ser a más de 25 porque todavía no sería obligatoria. Vamos a descartar la C que pone supera los 25 y vamos a descartar la A que dice luminosidad exterior alta. Hombre, si hay mucha luz alta es una vía suficientemente iluminada y obligatorio no es. No se te va a encender de manera obligatoria. Tiene que ser luminosidad exterior baja. Marcamos la B. Luminosidad exterior baja. No se ha detectado ningún vehículo porque no hay nadie que venga de frente ni por delante. Y la velocidad del vehículo supera los 45 km por hora para que se encienda de manera automática. O sea, una cosa es que la norma dice por encima de 40, sería de forma manual y de forma automática, pues se pone a partir de 45 porque le ha dado un pequeño margen más. Pero vosotros y vosotras, si no tenéis este automatismo, a partir de 40 por hora ya podéis encenderlas, las luces de largo alcance. Él ha elegido 45, pero también sirve porque total es más o menos. Perfecto, pues ya tenemos la última pregunta realizada. Ya habéis visto que son preguntas que os quieren ir a pillar un poquito y seguramente vayáis a fallar o no. Y ya sabéis, suscribiros a nuestro canal para seguir viendo vídeos como este. ¡Hasta luego! ¡Gracias!